Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Stake Pulse. En el video de hoy vamos a estar viendo Intersect y el voto que se viene el 1 de diciembre. Entonces acá estamos en Twitter. Este es un tweet de la página o la cuenta de Intersect, que es esta organización basada en miembros que propone el ZIP 1694. Si quieren saber más sobre esto o no están en tema, yo hice un video sobre Intersect y también hice videos sobre el ZIP 1694, así que lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Entonces este tweet es del 15 de noviembre. Dice que se está introduciendo un evento en la votación de Cardano para el ZIP 1694. Bueno, dice que el ZIP 1694 es el más activo, o sea la propuesta de mejora de Cardano más activa en la historia de Cardano con 400 comentarios de GitHub, 50 talleres globales a través de 23 países y más de 1000 participantes. Entonces dice que es hora de hacer un chequeo de temperatura utilizando Cardano Ballot, que es esta aplicación que ahora vamos a ver. Entonces lo importante acá es que el 21, antes de las 21 a 44 UTC, o sea antes de que termine la época, va a haber una captura del estado de la blockchain. O sea, cuánto ADA tiene cada uno de los usuarios. Por eso el 20 es el último día, los usuarios pueden hacer Stacks de su ADA, porque tienen que estar delegando para poder participar de este voto. El voto empieza el 1 de diciembre y termina el 11 de diciembre. Y el 16 van a estar los resultados. Así que eso es más o menos la línea del tiempo. Después dice que desde el 1 de diciembre, los usuarios de ADA pueden participar en esta votación y van a ser preguntados. O sea, esta es la pregunta que uno tiene que responder. Basado en el progreso actual, debería la comunidad de Cardano continuar desarrollando e implementando la gobernanza en la cadena mínima viable descripta en el CIP 1694, sujeto a una aprobación final de los operadores Stacks. Bueno, de nuevo acá tenemos las fechas. Y después tenemos que no hay tarifas de transacción. Si todavía no hiciste Stacks de tu ADA, podés hacerlo hasta el 20. Y cuáles son las billeteras compatibles. Flint, Eternal, Nami, Typhoon, Shoroi, Nufi, Jero y Lace. O sea, las principales. Pero hay un tema. No se va a poder votar con Hardware Wallet. O sea, con Ledger o Trezor. Por eso, Kowski, por ejemplo, dijo que no va a participar de esta votación porque no está el soporte para las billeteras frías y nadie debería arriesgar sus pertenencias para participar en gobernanza. Entonces después se pregunta si podemos actualizar CIP 30 para soportar billeteras frías. Y bueno, hasta que eso suceda, los que se toman la seguridad en serio están alienados de esta votación. Y bueno, la verdad que hay mucha gente que está en contra de esto y están disconformes. Después hubo otro tuit, el 16. Es un poco más largo. Dice que este evento de encuesta de CIP 1694 utilizando esta herramienta de votación de Cardano desarrollada por la Fundación Cardano y en colaboración con Impure Output y Intersect es un chequeo de temperatura en el progreso hecho hasta ahora de la gobernanza de voltear. Después esto es importante. Dice que esta votación o esta encuesta es, bueno, de hecho dice esta votación es una encuesta non-binding. O sea que sea cual sea el resultado no significa nada. En realidad es solo un chequeo de temperatura. Es una oportunidad para la comunidad de compartir sus comentarios más formalmente en este camino de la gobernanza en la cadena de Cardano. Más allá de la votación, estos comentarios que junten nos van a ayudar a informar los planes para el año que viene, para 2024 y las prioridades de la gobernanza, o las prioridades de desarrollo y actividades de gobernanza. Esta encuesta va a contar tanto el stake, o sea, el poder de stake, un hada es un voto, o sea que si uno tiene un hada y vota, bueno, va a tener un voto. Y los que tienen, por ejemplo, un millón de hadas y votan van a tener un millón de votos. Y cantidad, ¿no?, de billeteras participantes para, bueno, saber cuál es esta relación entre, bueno, si alguien tiene mucho hada que está votando y los que tienen poco que están votando, ¿no? Igual de nuevo, como no soportan las hardware wallets, ¿no?, la billetera fría, no creo que haya muchas personas que tengan mucho hada en una billetera caliente o se arriesguen a moverlo para esta votación que no es non-binding, ¿no? Como que el resultado en realidad no importa. Cuando la votación, los usuarios también van a poder agregar comentarios y eso está bueno porque uno puede votar que no y al mismo tiempo aclarar, ¿no?, o fundamentar su respuesta. Entonces, después dice, bueno, si tu hada está en una billetera fría y no lo querés mover, uno puede votar con tan poco como un hada para registrar tu punto de vista. En el primer trimestre del año que viene va a haber un nuevo encuesta incluyendo el soporte para billeteras frías. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Como en realidad no importa si votás con un hada o con un millón porque es non-binding y es solo un chequeo de temperatura y después va a haber otro el trimestre que viene. Entonces, en realidad, me parece que al final no importa mucho. Entonces, bueno, después dice que la votación empieza o la encuesta empieza el 1 de diciembre hasta el 11. Y, bueno, de nuevo, si querés participar, asegúrate de tener tu hada haciendo staking para el 20 de noviembre, ¿no? Que es hoy, de hecho. Después del 16, los resultados son públicos, se publican. Y, bueno, eso es todo. Después, bueno, Charles hizo un video corto de 8 minutos que, bueno, que estaba contando sobre de nuevo, ¿no? Respondiendo un poco al drama o a los puntos de vista que la gente publicó en Twitter y diciendo que esto es solo el principio y que la idea es compartir esta herramienta que es esta, Cardano Ballot. Por eso ven que está yes, no y abstenerse, o sea, sí, no y abstención. Y, bueno, por lo que vimos recién en el tweet, uno va a poder votar que no y fundamentar su respuesta. Eso está bueno. Después, por ejemplo, acá, Nicolás Cerny, que es Community Manager de la Fundación Cardano, hizo como esta encuesta, ¿no? Con, tuvo 197 votos preguntando si deberíamos continuar desarrollando e implementando esta gobernanza mínima viable descripta en el 1694. 60% votó que sí, yo creo que no. Pero acá, Neospunk hizo un muy buen comentario que debería haber tres preguntas o que son tres preguntas en uno. Por lo tanto, votar sí o no está, tiene un bias, o sea, como que está sesgado fuertemente y es contraintuitivo. Porque, por ejemplo, ¿deberíamos continuar desarrollando el 1694? Esta persona votaría que sí. ¿Deberíamos implementarlo en el estado actual de la gobernanza mínima viable vista en el 1694? No. ¿Deberíamos trabajar en un modelo diferente? Sí. ¿No? Como que tendría que haber más preguntas, ¿no? Para poder entender más. Yo, por ejemplo, mi postura la publiqué en este artículo, se llama ¿Por qué fracasará la gobernanza en Cardano? Que, bueno, primero hablo sobre la ruta de la gobernanza, el experimento de Catalyst. Estos son los resultados del fondo 10. Después tuvimos esta primera votación que también supuestamente terminó siendo como un chequeo de temperatura porque no respetaron los resultados. Después acá, bueno, hablo sobre un cambio de filosofía, ¿no? Que lo que fue el desarrollo del código de Cardano fue basado en métodos académicos y con rigurosidad tomándose el tiempo de hacer las cosas bien. Y después por alguna razón a la congobernanza están acelerando todo, ¿no? Están tratando de hacerlo rápido. Después, bueno, acá el poder corrompe es sobre las cosas que yo veo que no me gustan, ¿no? De CIPI 1694 que, para resumirlo, es la fase de arranque. Que es una fase cuando se constituya este gobierno basado en miembros de la comunidad de Cardano. Bueno, primero va a haber un comité constitucional que va a tener superpoderes al principio hasta que haya suficientes representantes delegados en Cardano. Entonces, durante ese periodo van a tener superpoderes y uno de esos superpoderes es cambiar los parámetros de la blockchain. O sea, que pueden cambiar cualquier cosa. Y para mí eso es bastante peligroso. Y, bueno, después el tema de si estamos yendo hacia una democracia líquida o hacia una plutocracia. Después, por ejemplo, aquí hay otro usuario de Twitter Jenny Brito que dice Quiero Bernanza no me malinterpreten pero todo se siente que está siendo apurado y cocinado a la mitad. Ha sido una cosa detrás de la otra con poco tiempo para procesar. Estamos tratando de meter el SIP 1694 Midnight Sancho Net Intersect y más todo en un bocado. Esto no puede ser bueno. Entonces, yo también hablo sobre esto en mi artículo que como que se siente que están tratando de apurar todo. No sé cuál es la razón. No sé si será legal o que Charles quiere dejar Cardano a la comunidad aunque Intersect en realidad es una subsidiaria a una marca de IOG así que en realidad no es que se lo está dando a la comunidad. O sea, se lo está dando a la comunidad más a la gente que él confía y él seguiré estando ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo quiere enfocarse en Midnight que es esta nueva blockchain de capa 1 que va a trabajar junto con Cardano por lo menos en la parte del algoritmo de consenso y después Sancho Net es la red de pruebas donde se están probando todas las funcionalidades del SIP 1694 e Intersect que es esta organización basada en miembros de Descripta en el SIP 1694. Así que bueno eso fue todo por el video de hoy quería brindarles esta información sobre esta votación que se está viniendo está bueno que la mayor parte de los usuarios de Cardano participen y bueno para eso hay que estar al tanto de SIP 1694 y de Intersect y todas estas cosas que están se están construyendo en Cardano y en el ecosistema así que nos invito a ver los videos que les indiqué ¿no? de SIP 1694 de Intersect y también bueno invitarlos a leer este artículo si llegan al final y les gustó denle like suscríbanse siganme en las redes y nos vemos la próxima de SIP 1694 ¡Gracias! ¡Gracias!